Yo voy a defender a muerte lo que es esta institución, lo que son estos jugadores que aquí trabajan, lo que son todas las personas que aquí trabajan. Yo creo que a lo largo del tiempo nos ha faltado alguien que dé la cara por esta institución. Yo estoy aquí para hacer el trabajo, yo estoy aquí al mismo tiempo para dar la cara por la institución, teniendo que ser inteligente en determinados momentos para saber cómo hacer las cosas, porque como ustedes dicen acá, las formas también son importantes. Pero hay momentos en que las formas tienes que olvidarlas y decirles, ya basta, merecemos respeto y vamos a llevar este club donde se merece. Entonces no merece la pena estarmos hablando sobre eso, la realidad es que fui expulsado y en ese sentido bien expulsado con la parte de lo que fue la decisión del árbitro, pero para defender los míos yo estaré siempre sobre la raya para hacerlo. Pues, o sea, tengo una intervención muy dura. La intervención muy dura va desde, o sea, de lo que sean multas que ya están previstas en el reclamento, y hacen decisiones de que si va a jugar o no, hasta que sea una decisión extrema de que digo, bueno, con este tipo de comportamiento tan recurrente, pues, o sea, te doy las gracias y te regresas, o te terminamos el contrato, o en ese caso, pues tienes un año de préstamo, pero quién sabe puedes quedar en seis meses, ¿no? Entonces, hay que analizar caso por caso, pero hay que generar esa mentalidad, hay que generar ese hábito, porque yo estoy aquí para cambiar las cosas y seguramente esa también es una de las que tenemos que cambiar, sí o sí, si se pasan con uno o si se pasan con otros más en lo que es el grupo, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.